Una carpa, muchas luces y un león, un payaso, filibista y un tambor. Y ahí viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, cayendo alegría a grandes y chicos por igual. Y ahí viene la magia, sí, sí, la magia del circo, qué genial, con muchas canciones, piruetas y gritos ya verán. Una pistola, estropecio y un sansón, tres en años, una foca, un domador. Y ahí viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, con caras pintadas y un mono adivino de verdad. Y ahí viene la magia, ya, ya, la magia del circo, qué genial, dos chicas y un oso, tenemos que ir vestido, qué galán, dos enormes, elefantes y un cañón, que dispara un superhombre haciendo buf. Y ahí viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, traguendo alegría a grandes y chicos por igual. Y ahí viene la magia, sí, sí, la magia del circo, qué genial, con muchas canciones, piruetas y gritos ya verán. Una carpa, muchos luces y un león, un payaso, un tilibriza y un tambor. Y ahí viene la magia, sí, 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 la magia del circo colosal, la magia del circo colosal, un tanto trapecio, arranca mil gritos de verdad. Y ahí viene la magia, ya, ya, la magia del circo colosal, contigo astronautas, que el cielo ha caído, sí, verán. Y ahí viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, traguendo alegría, a grandes y chicos por igual. Y ahí viene la magia, sí, sí, la magia del circo, qué genial, con muchas canciones, piruetas y gritos ya verán. Una carpa, muchos luces y un león, un payaso, un equilibrista y un tambor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.